Música Hey que tal amigos de Facebook, nos saluda a tu amigo Aria Para invitarlos, este sábado 6 de octubre, en punto de las 2 de la tarde A la convivencia que se llevará a cabo en el restaurante Los Rudos Con los mejores exponentes de la lucha libre de Chiapaneca y del atleta y del solar AAA Recuerda, la cita es este sábado 6 de octubre, en punto de las 2 de la tarde En el restaurante Los Rudos Tu amigo Aria, te invita, no faltes Música